La señora Magdalena Valdivieso de Venezuela, que es politóloga, coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días. Empezar por agradecer. La mayoría de nosotras ha estado en esta situación de organizadora de eventos y sabe lo que es eso. Así que realmente felicitamos a las organizadoras que siguen teniendo esa vocación de reunirnos. Y además siguen teniendo ese optimismo impenitente de que nos reunimos y que llegamos a acuerdo y que salimos todas enriquecidas. Me parece que eso es una de las fortalezas de las feministas, el que sigamos pensando y haciendo esto. Quisiera empezar por referirme al contexto en el cual se nos invita a reflexionar sobre la construcción de agendas. El contexto en el cual estamos viviendo en América Latina y en el resto del mundo, que está marcado por lo que ha sido llamado una profunda crisis global, epocal y otros nombres, civilizatoria. Todos ellos para dar cuenta de su carácter integral. Creo que ese es el primer elemento a tener en cuenta cuando pensamos en elaborar agendas, definir estrategias hacia donde vamos. Por otra parte, esta crisis que se ha mostrado en América Latina principalmente en sus consecuencias económicas y en sus consecuencias ambientales y sociales, tiene también importantes expresiones en el sistema político que sustenta el orden político colonial que se ha configurado bajo el proyecto de Estado-Nación. Y que como todas y todos sabemos, ha implicado la exclusión de una elevada proporción de la población, de la participación y de las decisiones políticas. Esa exclusión que bien conocemos las mujeres, ha sido determinante para los sectores populares, para la población originaria, para la población afro, es decir, para todas y todos aquellos que no se corresponden con el modelo de ciudadano moderno, ciudadano ideal, y que son justamente quienes ahora le están cambiando la cara, el cuerpo y el ritmo a la política en nuestro continente. Estos grupos han practicado variadas formas de resistencia, intentando preservar sus formas de vida. Lo han hecho apegándose a sus territorios, apegándose a sus culturas, manteniendo formas de producción. Han creado nuevas organizaciones populares, se han articulado y le han dado vida a redes y entre otros a espacios como el Foro Social. En estos espacios se ha empezado a romper con la ideología de la modernidad, desafiando ese destino implacable que el proceso de globalización nos presentaba como unívoco e inevitable. Podemos hablar en América Latina de un ciclo de manifestaciones de malestar social que tuvo en el Caracaso del 27 de febrero de 1989 un momento de apertura, que ha sido sostenido luego por el movimiento zapatista, el movimiento de los y las sin tierra, de los y las sin techo, en la defensa de la tierra, del agua, bueno, la guerra del agua en Cochabamba, la lucha contra los TLC, contra el ALC, etc. Es decir, todo un ciclo de manifestaciones y protestas que, como resultado, consideramos ha resquebrajado la hegemonía neoliberal en la región y ha posibilitado el desarrollo de estrategias alternativas, calificadas estas como postcoloniales, progresistas o contrahegemónicas. Y que, en todo caso, con todas sus diferencias, podemos considerar que son salidas antisistémicas a la crisis capitalista que se desarrollan con conocidas dificultades, vividas contradicciones, marcadas resistencias nacionales e internacionales. Entonces, con diferencias a tener muy presentes entre los distintos países, se han dado en ello confrontaciones entre las fuerzas que se proponen cambiar el modelo de Estado republicano liberal o neoliberal, que ha sido hegemónico en América Latina, y los sectores que buscan conservarlo. Estas tensiones se expresan entre democracia representativa, que ha sido también racial y colonial, y democracia participativa, directa, y entre ciudadanía sustantiva, activa, protagónica y ciudadanía pasiva. Por otra parte, encontramos también manifestaciones de crisis de distinto alcance en todos los países apegados a las formas neoliberales. Hasta en Chile, país profundamente tímido en materia de cambios políticos debido a la fuerte impronta de la experiencia dictatorial. En la actualidad, los movimientos que exigimos cambios en la Constitución se han fortalecido y hemos logrado incluso poner, y lo digo así porque estoy viviendo en Venezuela y en Chile, en el debate electoral presidencial, la necesidad de realizar con premura cambios debido a que la democracia pactada después de la dictadura, como decimos las mujeres, no aguanta más remiendos. Estamos, pues, ante un panorama alentador de movilización social y, sin embargo, estamos también ante una ofensiva conservadora que se viste con distintos ropajes, que utiliza el lenguaje de los derechos humanos para confrontarnos, que tiene nuevas formas de fundamentalismo y expresiones bastante peligrosas de relación entre política y religión, que no está ligada solo a la derecha conservadora en nuestro continente. Hay violencia política contra las mujeres, ya se decía hoy, ayer, impunidad y naturalización del uso de los mecanismos destinados a desestimular la presencia en la política. Y al mismo tiempo que se muestran estas manifestaciones de las crisis en el modelo de dominación y que se viven nuevos tiempos políticos en la región, se hace evidente cada vez con más fuerza que este continente se está pensando y escuchando a sí mismo. Que se ha fortalecido lo que Boaventura de Sousa Santos llama una epistemología del sur y que a nuestros efectos se expresa en el reconocimiento, validación de las prácticas políticas de las mujeres, de grupos sociales que han sufrido de manera sistemática discriminación y opresión y que contribuyen con sus acumulados de experiencia al feminismo en general. Entonces, una primera cuestión a tener presente en la perspectiva de la construcción de agendas para la igualdad política de las mujeres es la diversidad de situaciones de los estados y de las sociedades latinoamericanas hoy, teniendo en cuenta que las mutaciones producidas en los estados nacionales son disparejas y contradictorias y que se dan en un escenario altamente complejo por la crisis internacional en curso. Tenemos, como sabemos, estados que conservan su carácter neoliberal, estados en transición hacia otras formas de organización y estados que han asumido formas contrarias a las del estado-nación tradicional, el estado plurinacional de Bolivia, y en todos ellos las formas de participación política en las mujeres son diversas, persiguen objetivos inmediatos diferentes y muestran distintos grados de avances. No obstante, si algo tienen en común todos los estados latinoamericanos es que continúan teniendo una importante carga patriarcal, asentada en su carácter colonial, de modo que avanzar en el proceso de despatriarcalización de las sociedades, de las relaciones de poder que las sustentan y de la política en el espacio en el que se desenvuelven es un objetivo común. Bueno, despatriarcalizar ha sido el objetivo de todas nuestras luchas. Puede ser que los mecanismos utilizados no hayan dado los resultados esperados. Ayer se analizaba el mecanismo de las cuotas. Para evaluar su eficacia, así como la de cualquier estrategia, es necesario tener presente que el objetivo de la participación política de las mujeres es que sus prioridades se vean efectivamente representadas en la agenda pública. Y en ese asunto podremos coincidir en que los avances son menores. Las agendas políticas de las mujeres continúan siendo empujadas por grupos minoritarios y principalmente por organizaciones feministas. No podemos desconocer que las diferencias entre las mujeres para acceder al espacio público están marcadas por las condiciones de raza, clase y lugar de vida. Entonces, una segunda cuestión a tener en cuenta para la articulación de una agenda es que asistimos también en el continente a un relevamiento de la diversidad, de la heterogeneidad, de la interculturalidad, de la transculturalidad, acompañadas por demanda de equidad, inclusión e igualdad. No tengo duda de los aportes hechos por el feminismo como pensamiento crítico precursor a estos procesos al resistirse a la homogeneización, al cuestionar la falsa universalidad del proyecto político de la modernidad y al constituirse de sus inicios en un espacio de pensamiento y prácticas cuestionadoras y alternativas éticas al patrón de poder patriarcal hegemónico. Los feminismos hemos contribuido desde siempre al debate y a la práctica ciudadana y democrática en América Latina. Y hoy somos parte de las demandas y de los avances en las reformas de los sistemas políticos, en las nuevas propuestas de organización de los estados, en las nuevas formas de ejercicio ciudadano y de convivencia democrática. En suma, en las demandas que recorren el continente por nuevos pactos sociales, realmente inclusivos, que superan las exclusiones y las limitaciones del contrato que heredamos de la modernidad. América Latina y el Caribe presentan hoy avances en la presencia de mujeres en la política. En parte, esos avances son el resultado de las estrategias para la incorporación a la política sostenida por las organizaciones de mujeres, pero en gran medida es por los horizontes de cambio que se abrieron con la llegada al poder de liderazgos progresistas y los procesos constituyentes que estos iniciaron. La importancia de esos procesos constituyentes está tanto en los textos constitucionales que cambiaron la doctrina constitucional en América Latina y las relaciones de poder, como en los procesos que abrieron, así como también en la nueva institucionalidad que están creando. Y esta es una tercera cuestión a tener en cuenta. Hay nueva institucionalidad y otras formas de organización para las cuales las feministas tenemos que generar nuevas propuestas. Una cuarta cuestión a tener en cuenta son las nuevas situaciones y las diferencias al interior del movimiento feminista. Mirando hacia los movimientos de mujeres encontramos por una parte la explosión de las diferencias entre las mujeres que se evidenciaron cuando la hegemonía de la mujer blanca, heterosexual, de clase media, con educación formal y de vida urbana empezó a ser resistida y disputada por otros grupos. Este hecho se expresa en la diversidad de objetivos y formas que adquieren la participación y la actividad política de las mujeres hoy en América Latina y el Caribe y era el imperativo hacerse cargo de esta diversidad en un continente cuya población es 30% afro y 10% indígena que es el más desigual como ya se ha dicho y que padece las peores consecuencias diferenciadas por sexo del proceso de globalización capitalista. El derecho a la identidad a las agendas propias se ha transformado en una prioridad para la diversidad feminista. Como nueva situación encontramos también que el feminismo latinoamericano que tuvo una historia ligada a las grandes corrientes y a los hitos del llamado feminismo internacional hegemónico no pudo responder a las nuevas demandas de los movimientos sociales, a los profundos cambios ocurridos en América Latina y el Caribe y al relevamiento de la diversidad de las sujetas mujeres y que en la última década se ha producido una separación entre las vertientes feministas liberales y aquellas que cuestionamos el conjunto del entramado económico, político, social, ideológico, cultural y simbólico que sostiene al patrón de poder que es patriarcal pero que también es colonial y capitalista. Por eso tenemos también diferencias en las formas de apreciar e impulsar la actividad política de las mujeres. Ya no basta con promover mujeres a cargos de representación sino mujeres que efectivamente representen los diversos intereses. No basta con políticas especiales para la incorporación de mujeres negras y mujeres de las naciones originarias. Se trata de que sus demandas formen parte del proyecto político feminista que requiere ser revisado. Por otra parte el cuestionamiento a los modos de entender y practicar la democracia que hemos realizado con entusiasmo a las feministas desde siempre en la actualidad ha encontrado otros derroteros. En efecto el debate sobre la democracia la gobernabilidad y el género que ya mostraba las tensiones entre las definiciones habituales de democracia como sistema político constituido por instituciones representativas y los cuestionamientos que hacíamos las feministas de las dicotomías la redefinición de la frontera entre lo privado y lo público y la extensión de la noción de democracia al interior de la familia en la actualidad se ha extendido con las nociones de democracia popular y protagónica que se expresa en la participación activa de mujeres en todos los espacios políticos y en la toma de decisiones sobre los asuntos de la vida comunitaria estamos en presencia de experiencias de participación política que han superado el individualismo que promueve la democracia liberal estas formas de participación política comunitaria están por lo demás en correspondencia con las tradiciones populares en América Latina y el Caribe el debate sobre democracia gobernabilidad y género que ya mostraba todas sus tensiones se ha ido entonces haciendo cada vez más complejo es en este contexto complejo que debemos encontrar estrategias diversas múltiples variopintos como es nuestro continente lo que no podemos hacer es desconocer que estamos viviendo tiempos complejos rodeadas de nuevas situaciones y que las antiguas respuestas ya no son suficientes yo anoche pensaba cómo se podría armar de manera práctica una agenda feminista para la participación política en igualdad de condiciones en América Latina y el Caribe y se me venía a la imaginación que tendría que hacerse como se elaboran las ayacas la ayaca es el plato típico navideño venezolano que Lucy Garrido debe recordar y algunas de las que estuvieron por allá también y que resultó de una mezcla entre la tradición indígena la tradición negra y la tradición española que mezcla esas tres culturas que es un plato difícil y largo de confeccionar porque hay que empezar por escoger hojas de plátano lavarla ahumarla cortarla para envolver las ayacas luego hay que hacer el guiso con todo el tiempo que un guiso que lleva varios tipos de carne cebollas etcétera requiere tienes que moler maíz y ponerle onoto y amasar eso hasta que puedas transformarlo en algo que va a envolver otra comida no me lo empiecen a comparar con los tamales que son otra cosa y por último cuando tienes la hoja la masa estiradita le pones el guiso tienes que doblarlo no de cualquier manera porque se te abre cuando lo cocina doblarlo y luego lo tienes que amarrar bien amarrado para que no se te suelte todo lo cual requiere de un trabajo comunitario realizado en condiciones de igualdad donde todos los aportes tienen la misma importancia requieren tiempo y requieren que todas y todos aporten sus experiencias creo que más que una agenda necesitamos una yaca para la participación política de las mujeres en Venezuela gracias gracias